Los regalos, las celebraciones, servicios o viajes de temporada generan gastos al final del año y si no se tiene cuidado, sus finanzas pueden salirse de control. Es por esta razón que Liana Mejía, experta en finanzas, brinda recomendaciones de cómo evitar realizar gastos innecesarios. En esta temporada navideña recuerda compartir con tus familias pero no sobrepasarte de tus gastos. Es muy importante que te organices como familia y ver qué es prioridad. Es importante compartir pero también ahorrar. Luego de las fiestas viene la temporada escolar y es algo que para los nicaragüenses nos afecta bastante. Es por eso que debes de organizarte. No todas las ofertas son importantes y necesarias para nuestro hogar. Así que ojo, chequea bien qué oferta es la que realmente necesitas para tu familia y aprovéchala. Y cuál es únicamente un gasto el cual no lo vas a ocupar en todo el año. Así que nicaragüenses, recordemos que en estos momentos es tiempo de compartir pero con sabiduría. Al tratarse de bajas sumas de dinero, generalmente el gasto pasa desapercibido. Es importante que en estas fiestas nos gusta compartir como familia nuestra cena navideña. Si tú eres una familia grande puedes compartir entre todas las cenas para que no recurras en ir a utilizar tu tarjeta de crédito a endeudarte. Tú puedes poner el pollo, otra persona puede poner los ingredientes y entre toda la familia, porque al final pasamos una temporada en familia, podemos hacer lo que es la cena navideña. También es importante reutilizar. Si a ti te encanta tener decorada tu casa navideña, puedes hacer tus adornos personalmente. Así como lo hice mi hijo y yo, él hizo sus adornos. Fue muy creativo con paletas de esquimo y pintamos, hicimos unos santas, unos muñecos de nieve. Entonces es importante porque ayudas a tu familia a que primero pasamos tiempo como familia y segundo también ahorramos. La idea es que ahorres. Pero si tú dices me encantan los lujos, me encanta que mi casa se vea súper brillante, que cuando la gente venga sienta la navideña en mi hogar. Entonces te doy un tip. Es importante que tú compres luego de las fiestas navideñas, porque está todo al casi 80, 90 por ciento de descuento y eso tú lo puedes guardar para el siguiente año. Sí, me vas a decir, ah, pero eso lo quiero ahora. Bueno, ese es un tip que yo te doy para el próximo año. Tú puedes coleccionarlo, tenerlo guardado, comprar, aprovechar todo aquello que quisiste, comprar y ahora está en descuento y lo utilizas el próximo año. Ahora bien, con nuestra ropa. Siempre nos encanta estrenar, andar algo nuevo. Sin embargo, no es necesario que tú vayas a tiendas de lujo. Es importante que tú recuerdes que la familia hay que pagar gastos, hay que pagar muchas cosas y si tú te quieres estrenar, puedes estrenarlo, puedes ir con tiempo ahorrando para comprarte aquello que tú quieres y no sobrecargar los gastos de tu familia. Para Noticias 12, Gloria Campos.